Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, como cada año, y desde hace 61, más de 3.000 personas se darán cita este domingo al Panteón Jardín de la Ciudad de México, para recordar a Pedro Infante de la mejor manera, cantándole, en entrevista exclusiva para Expreso, el cantante Cruz Infante Junior, nieto del El Ídolo de México, habló sobre su disco homenaje y las actividades por la visita que harán a la última morada de la estrella. Tuvimos un desayuno hoy, ayer sábado, en Guadalajara, acabamos de regresar de Tuxtla Gutiérrez y de aquí vamos a la Ciudad de México para visitar la tumba de mi abuelo, comentó vía telefónica. Este domingo estaremos en el Panteón Jardín, mi tía Lupita y varios de los Infante, esto lo hacemos cada año, a las 9 de la mañana se realizará una misa y le estaremos cantando compañeros como Pablo Montero, Lupillo Rivera, José Julián, mi hijo Cruz Infante Torres y algunos otros cantantes, reveló el artista sinaloense. Al evento se darán cita a miles de personas de todas las edades vestidos con atuendos de los personajes de Pedro Infante y gente del pueblo que no olvida al ídolo que hace 61 años murió en uno de sus múltiples accidentes de avión. Para mí en lo particular esto es una gran responsabilidad y también significa un enorme agradecimiento a la gente Pedro Infante y a los niños que todavía cantan, el piojo y la pulga. Ellos también saben quién fue Pedro Infante por la sencillez con la que siempre se dirigía a su público, expresó Cruz Infante Jr. X, PJ, G, J, A, B, R, 2018 Calificar la nota, 0, Rating, Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Calificar la nota, 0, Rating, Y, A, B, 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 A ¡Suscríbete!